¿Qué tal amigos de Vio Televisión? Como siempre es un gusto saludarles. En esta ocasión me encuentro con... La rondalla Sinfonía al Amor. Pues bienvenidos. Y como sabemos se aproxima la fecha tan importante, el 14 de febrero, Día del San Valentín. Me encuentro con ustedes para que me cuenten acerca de este proyecto, de esta rondalla. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy buenas noches, compañero. Bueno, nosotros, la rondalla Sinfonía al Amor, es un proyecto que se da aproximadamente hace dos años. Fue una reunión que tuvimos en la casa, en tu casa, compañero. Gracias. Ahí estábamos mis hermanos, algunos amistades y unos primos, en la que conversando, pues dijimos que formáramos este proyecto de rondalla, ya que todos los compañeros que tocan guitarra tenían ganas de compartir, pues, no solamente aquí con Ablinco, sino con los alrededores y toda la gente que nos escucha, la pasión y vaya el afán que tenemos por cantar y tocar música romántica aquí en Ablinco. Como bien lo mencionas, con solamente escuchar este nombre, Sinfonía al Amor, ya uno, pues dice, va a ser una noche romántica y, por supuesto, ahorita que se aproxima, el 14 de febrero. Claro que sí, ya estamos a escasos días de que se aproxime esta fecha tan especial aquí para Ablinco. El movimiento de rondalla es algo ahorita que se está dando con mucha fuerza aquí. Hay varios compañeros rondalleros y también se da el movimiento entre amigos que se juntan para llevarles a esa persona que tanto amas. Todos los integrantes que vemos ahorita iniciaron este proyecto contigo. Sí, claro, todos comenzamos. Hace un par de semanas se integró nuestro compañero José para que se uniera a este proyecto Sinfonía al Amor. Vemos aquí ya las guitarras y el bajo. Me gustaría que también se presentara cada uno, por favor. Buenas noches, mi nombre es José Carlos, primera voz. Muy buenas noches, Julio Adrián Martínez, segunda voz y guitarra. Buenas noches, mi nombre es Carlos Javier Martínez García, soy un contrabajo. Muy buenas noches, mi nombre es Isaac Martínez García, segunda voz y toco requinto. Muy buenas noches, mi nombre es Manuel Reyes Martínez, toco guitarra y soy primera voz. Bueno, pues muchas gracias por presentarse, Julio. Ya vemos rostros conocidos y también tú, rostro conocido en la música aquí, en Aulínco y también en sus alrededores. Me gustaría que me dijeras de este proyecto, ¿qué ofrece la rondalla? Bueno, la rondalla Sinfonía al Amor ofrece un estilo único en la forma de interpretar cada uno de los temas que nosotros tenemos dentro de nuestro repertorio. Creo y considero que todas las rondallas que hay aquí en Aulínco tienen un estilo que los hace diferentes y pues no es para menos nuestro proyecto, ya que pues a partir de los dos años que tenemos de este proyecto, pues siento que sí ha habido una evolución. Es un estilo que la gente ha reconocido y puede decir con seguridad que somos nosotros. No con esto estamos diciendo que pueda ser la mejor. Hay muchas rondallas que tienen mucho, mucho que ofrecer. Y nosotros también es lo que nosotros tratamos de dar a nuestro público querido que nos ha contratado y que está a punto de contratarnos este próximo 14 de febrero. Por supuesto, como mencionas, este estilo hace la diferencia, hace que se caractericen ustedes por este único estilo. Y por supuesto, ¿qué repertorio en las canciones que tienen? ¿Me podrías mencionar algunas? Claro que sí. Bueno, ahorita estuvimos consultando con los clientes, tanto jóvenes como personas más grandes. Nos han pedido canciones, por ejemplo, del género banda, que nosotros como rondallas las podamos adaptar a nuestro modo y forma. Como por ejemplo, ahorita nosotros tenemos la canción de Solo Tú, de Calibre 50. Tenemos una canción clásica de Juan Gabriel, Si Quieres. Un tema también de Calibre 50, Contigo. Este, de la banda La Dictiva, El Amor de Mi Vida y muchas otras más que tenemos ahí para ofrecerles. Temas que están sonando fuertísimo en las estaciones de radio, ustedes las captan y las transforman al estilo de rondalla. Claro que sí. Me gustaría pues que me interpretaran alguna canción, no sé con qué canción quieran deleitar a todos los televidentes. Claro, a continuación, este siguiente tema se llama Qué Bonito es Querer. Es una canción precisamente para lo que es esta fecha especial. Pues adelante. Bueno, es 14 de febrero, pero te quiero regalar. Y es que yo no puedo ocultar las estrellas que hay en el cielo, tal vez te las pueda bajar. Y es que tú me elevas hasta el cielo, amor, un cara a palpitar de tu dulce corazón. Y es que yo no puedo ocultar, amor, me encanta si es verdad, que hoy vengo con la intención de decirte te quiero. No me gusta si quiero intentar lo contigo. No me gusta otra vez. Es que tú me fascinas, ahí la mi niña. No hay en el mundo ninguna mujer. Que se asemeje un poco a los ojos y miros. Con esa sonrisa en el cielo que te veo. A tu belleza interna, a tu forma perfecta. Y si te quiero me enchina la piel, por eso me enamoré. Y si te quiero me enchina la piel, por eso me enamoré. Con cada palpitar de tu dulce corazón, y es que yo no puedo ocultar tu amor. Me encanta si es verdad, y hoy vengo con la intención de decirte te quiero, no me gusta si quiero intentarlo contigo una y otra vez, es que tú me fascinas a ir a mi niña. No hay en el mundo ninguna mujer que se acerme un poco a tus ojos divinos, con esa sonrisa me sé lo que se ve, a tu belleza interna, a tu forma perfecta. Y si te quiero me enchina la piel, porque yo de ti me enamoré. ¡Qué bonito es querer! ¡Qué bonito es querer! Con qué tiempo de anticipación se preparan para deleitar a toda la gente con estas canciones. Bueno, pues fíjate que si nos lleva un poco más de tiempo, días, semanas, porque si tú te das cuenta, se escucha mucho la banda, y entonces a nosotros nos cuesta mucho sacarlo a nuestro estilo. La verdad, pues te puedo decir que si nos tardamos como una semana para poder meterle coros, para tenerle... Hacer las adaptaciones a la canción. Entonces, pues sí es lo que te puedo compartir, que nos llevamos semana. Aquí otro integrante de la rondalla que me quiera compartir, por supuesto también el ambiente que se vive entre ustedes, como rondalla para sacar adelante, más que nada, pues estos eventos que me imagino que no son nada fácil. Por ahí, ¿alguien que quiera hablar? Bueno, nosotros, a pesar de ser rondalla, también somos muy buenos amigos. Tenemos nuestros... Tenemos nuestras veces ratos de pleitos, porque luego nos asistimos a ensayar, pero fuera de eso, también compartimos muchas cosas. Luego tenemos reuniones, compramos una botana, y la pasamos muy bien. Ensayamos, que tenemos que dejar otras cosas. Y todo eso, a veces la gente no lo nota. Entonces, pues para nosotros, servir a la gente con mucho gusto. Muchas gracias. Julio, algo muy satisfactorio para ti, por supuesto. Los desvelos valen mucho la pena. Y algo cuando dice la gente, me gustó, me gustó esta rondalla, ¿te quedas con eso? ¿O qué te hace sentir bien para ti? Mira, para cada uno de los integrantes, si hemos estado dos proyectos, es una clara prueba de que esto ha sido para nosotros una satisfacción, tanto para nosotros como para el cliente. Claro, también ellos quedan satisfechos con nuestro trabajo. Y recalco lo que dice nuestro compañero Manuel. Esto también es como una hermandad que nosotros vivimos día a día, cada vez que nos juntamos a ensayar. Todos tenemos diferencias, tenemos ideas y planes de cómo llevar el rumbo de la rondalla. Todos vemos por todos. Cuando hay una ocasión de necesidad, tratamos de colaborar lo mejor posible para apoyar a buenas causas. Porque no solamente también es el dinero de por medio, también se han llevado tocadas con el fin de ayudar a X persona. Y lo hacemos con todo el gusto. Algo que te puedo decir, que nosotros el desvelarse es una maravilla, es una satisfacción. Nosotros estamos contentos con lo que nosotros hacemos día a día. Pues qué bueno y también algo muy importante que lo que mencionabas anteriormente, adaptarlo a tu estilo. También ese toque de ese estilo de la rondalla, por supuesto es algo único que pueden diferenciar. Y por supuesto ahorita para todos los televidentes que nos están viendo, si quieren contratar a la rondalla, ¿con qué paquete les ofreces? Bueno, miren, para este próximo 14 de febrero, igual pueden buscarnos en las redes sociales, en la página oficial en Facebook, Rondalla Sinfonía al Amor. Pueden mandarnos un inbox, y ahí les vamos a resolver cada una de las dudas que ustedes tengan, alguna petición, alguna fecha, con un par de semanas de anticipo, para que así nosotros también, pues con anticipación, podamos ensayar y irnos adaptando al gusto del cliente. El precio para este próximo 14 aquí en la zona Naulinko es de 500 pesos. Es un precio accesible, es un precio justo para todos los compañeros. También quiero aprovechar este espacio, compañero, en la ausencia de nuestro compañero Armando. No pudo estar aquí con nosotros, pero le mandamos un cordial saludo, y el día de mañana él va a estar aquí con nosotros presentes. Y también para todos aquellos que quieran alguna serenata en la zona afuera, pues ahí igual pueden enviar un inbox, nos podríamos entender, por el costo igual de lo que es el transporte, es un poquito más, pero tratamos de ser lo más accesibles para que ellos también queden satisfechos con el trabajo. También quiero que me comentes acerca de las experiencias, porque como salir en la madrugada, desvelarse, estar atendiendo a los clientes, por supuesto, me comentas que es algo satisfactorio para ti, y por supuesto para todos los integrantes de la rondalla. ¿Algo, una experiencia que me digas, esto me ha marcado, esto me ha ayudado, en alguna serenata, no sé, alguna vez han tenido algún percance, han vivido algo chusco? Coméntame acerca de esto. Sí, mira, hace un par de meses, en estos climas que hubo aquí en Nablínco, de mucho frío, nos cayó una tocada, ¿no?, que tenía que ser a medianoche, en una colonia conocida de aquí de Nablínco, en la colonia Malia Pabello. Pero, bien, nosotros todos dijimos al momento que sí, que sí, que se llevara, ¿no? No contábamos que ese día, durante la tarde, iba a caer un frente frío muy fuerte, muy fuerte, entonces, también son cosas que nosotros experimentamos para que el día que tengamos tocadas con un clima agradable, digamos que nosotros podemos, a pesar de las adversidades, porque, pues, el cliente, pues, cualquier día, ¿no?, puede ser, ya sea que sea un día soleado, un día, este, muy caluroso, un día muy frío, un día con lluvia, nosotros, la rondalla Sinfonía del Amor, no nos ha importado eso, ¿no?, porque el cliente, pues, ha sido para nosotros una prioridad, y sabemos que más adelante, pues, puede contar con nosotros para una próxima vez, y sí, te comento que ese día, que nosotros subimos, era un frío tan inmenso que, recuerdo bien que, no terminábamos todavía de tocar las primeras mañanitas, la canción de entrada, y nosotros teníamos los dedos moradísimos, compadre, moradísimos, entonces, era, es muy difícil, y es complicado poder tocar y dar acordes en ese estado, pero, al final, la satisfacción, la satisfacción fue, que al final de la serenata, esta muchacha salió, y nos agradeció a cada uno de los, los integrantes, y nos dimos por bien servidos, compadre. También algo, chusco, que les ha pasado, que, pues, no sean muy bien recibidos, por algún familiar, a la persona que le llevan la serenata. Sí, mira, nosotros, este, como músicos, no preguntamos el porqué, de, de la, dicha serenata, sí, mira, repito, una vez más, nosotros como músicos, respetamos, y aceptamos, las órdenes, que nos den, los clientes, sí, porque puede ser, este, ya puede ser, el amor es universal, ¿no? Puede ser para la esposa, para la novia, para la amante, que también se han dado situaciones, así, debemos aceptarlo, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos, con el simple hecho de tocar, y retirarnos, afortunadamente, nosotros no hemos tenido, el, el desfortunio, de, de que salga, el papá, o la mamá, o, qué sé yo, ¿no? El fulano, a pedirnos alguna explicación, nosotros hacemos esto con total, lo hacemos con total discreción, y con mucho, con mucho respeto, a esa persona, que se le quiere. Vemos a ti, pues como un integrante, una, un, un pilar, fundamental para la rondalla, también impulsor de la música, para ellos, para ti, ¿qué significa la música? Para mí la música, significa todo, para mí la música, es un modo de vida, es un mensaje, es una expresión, ¿sí? En este caso, lo que nosotros expresamos, con lo, con nuestras canciones, con nuestro estilo, con nuestras guitarras, es amor, es amor, ¿sí? Amor, amor a todo, ¿no? Amor a la madre, amor a la esposa, amor a, a todo lo que nos rodea, y este, y vaya, es una, es una palabra simple, pero creo que, me pueden entender, todos aquellos, que en este momento, nos están escuchando. Tú como padre de familia, pues también juegas, muchos roles, como hijo, como padre, como esposo, también los integrantes, juegan diferentes roles, y por supuesto, a pesar de todo eso, están aportando mucho a la rondalla. Claro que sí, ellos, este, a pesar de que, de que yo, este, ya estoy comprometido, tengo mi esposa, tengo mis hijos, trato durante el día a día, darme un espacio, para poder ensayar con nuestros compañeros, con mis hermanos, poder platicar, este, narrar nuestras ideas, nuestras inquietudes, y, y sí, este, no, no te voy a mentir, no ha sido una misión para mí, como padre de familia, poder aportar mi tiempo en la rondalla, porque, este, pues eso involucra muchas cosas, el tiempo con la familia, a veces que, este, hay situaciones que, que tengo reunión, pero que también tengo de por medio el ensayo, o que hay una dicha tocada, y hay que estar ahí, y hay que estar ahí, porque, gracias a esto, también, de alguna forma, pues nos ha dado, este, un poco de, de comer, nos ha mantenido este proyecto, y, y creo que a mis compañeros nos ha mentido, de alguna forma, a todos nos ha aliviado, en un momento de necesidad, y claro, recalco, no lo hacemos, tanto por dinero, porque, este, hemos, este, servido a personas sin cobrar, ni un solo peso, no nos sentimos, este, grandes, no hacemos altanería de esto, simplemente lo hacemos, porque sí, porque, a nosotros nos encanta mucho esto. ¿A ti, qué te motiva a seguir adelante, para dar lo mejor, en una tocada? Bueno, ¿qué me motivan? Mi motor son, siempre, mi esposa, mis hijos, y, y mi familia. Lo haces, por pasión absolutamente. Claro que sí, pasión absoluta. Pues como lo acabas de decir, con esta pasión, quiero que toquen otra canción, y vamos a una breve pausa comercial, no se despeguen, continuamos con más. No fumar, es la mejor forma de prevenirlo. Evita el humo del cigarro de otros, respirarlo aumenta el riesgo de padecer este cáncer. Aléjate del tabaco, es la mejor forma de prevenirlo. Infórmate en unminuto.org, porque la forma más efectiva de luchar contra el cáncer es saber, y para saber, solo se necesita un minuto. Si quieres, estoy contigo toda la vida hasta que muera si quieres. Puedo ayudarte a que me quieras a que me quieras un poco más, un poco más. Yo me estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida, Que es mentira lo que te digo, yo me estaría toda la vida, siempre a tu lado, porque mi vida estoy de ti enamorada. De que me gustas despertar, de que te quiero despertar, jamás si me quieres aceptar, no necesitas decir cita. Tan solo besaré y sabrás, que como loco estoy de ti enamorada. Y yo me estaría toda la vida. Siempre contigo, lo que haces mi vida, que es mentira lo que te digo, yo me estaría toda la vida. Me estaría toda la vida, siempre a tu lado, porque mi vida estoy de ti enamorada. De que me gustas, no es verdad. De que te quiero, es verdad. Más si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo besaré y sabrás, que como loco estoy de ti enamorada. Acabamos de escuchar este tema muy bonito del señor Juan Gabriel, si quieres. Isaac, ¿cómo ha sido la aceptación del público con este nuevo tema? Pues mira, este tema, si quieres, cuando lo sacamos, pues al paso del tiempo se volvió como un éxito, por así decirse. La gente, en su mayoría de las serenatas que llevamos, pedían este tema. Este, pues sí, ha sido un poco complicado, ya que, pues más bien para el solista, porque casi toda la canción es, pues la canta, por así decirse, el solista. Y, pues sí, nos ha llevado un poco de tiempo, pero, pues, ya está. Julio, para seguir a la rondalla, a las redes sociales, para recordarles, para que toda la gente que nos está viendo a través de la señal de televisión, pues, si quiere contratarlos, ¿cómo los podemos encontrar en las redes sociales o algún número telefónico? Claro que sí. Bueno, miren, nosotros estamos ahí en la página de Facebook, como Rondalla Sinfonía al Amor, estamos a sus órdenes, tocamos no solamente serenatas, también hemos tenido la oportunidad de tocar en fiestas infantiles, festivales, festivales del Día de la Madre también, 15 años, en bodas, y todo esto se presta, ¿no?, para expandir nuestro proyecto. Igual pueden enviarnos un inbox por anticipo y ahí nosotros les podemos dar uno de los varios números telefónicos que tenemos ahí con los compañeros. Hay veces que, por cuestiones de trabajo, algún compañero no puede contestar a tiempo, pero nuestros compañeros siempre están al pendiente de la página y la respuesta siempre será a tiempo. Antes de concluir esta entrevista, quiero que nos digas o nos des un previo, nuevos proyectos que tiene la Rondalla, nuevos temas que va a sacar, ¿qué pasa con esto? Bueno, miren, la Rondalla ahorita después del 14, muchos dirán que nos estamos dando un pequeño receso, claro que no. La Rondalla, pasando esta fecha, nosotros seguimos tocando, seguimos ensayando constantemente para que nosotros podamos estar al público de las canciones que nos pidan. Ahorita, últimamente, lo que nos ha estado pidiendo la juventud son canciones un poquito más contemporáneas, nos han pedido baladas, canciones de otros artistas para que nosotros las adaptemos a nuestro modo y forma. Y claro que sí, también para la gente adulta que tiene el gusto por la música clásica, también nos lo pueden pedir en confianza y nosotros también hacer lo posible por tener satisfecho al cliente. Pues muchas gracias, Julio, gracias a todos ustedes por esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar? Creo que, por ahora, ha sido todo. Si yo les pido la canción de Tusa, ¿me la podían tocar en la Rondalla o es algo muy complicado? Claro que sí, te la sacamos en cumbia si quieres. Porque, acabo de mencionar, es algo que está pegando ahorita fuertísimo, ya ves este rollo, entonces, al cliente lo que pida. Claro que sí, pues ellos mandan. ¿Nosotros qué le hacemos? Por supuesto, pues muchas gracias por esta entrevista y nos vamos con este último tema. Me gustaría que lo presentaras para toda la gente. Claro que sí, nosotros somos la Rondalla Sinfonía al Amor y este tema se llama El amor de mi vida de la banda La Dictiva. Ojalá que les guste y pasen un excelente día. ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí, el amor en la mirada no puede esconderse. Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña. Como sea, tu compañero en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla. Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con ello que eres el amor de mi vida Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez Déjame ser un pañuelo en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar con tu asal a la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con ello que eres el amor de mi vida Y demostrarte con ello que eres el amor de mi vida